Bueno mis amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más en mi canal de youtube conociendo el salvador con leonardo cardoza, en esta ocasión los quiero llevar a un hermoso lugar, es un restaurante ubicado en el municipio del paraíso en chalatenango y se llama la cocina de marina, así que será un vídeo muy interesante que no se debe perder. Llegamos mis amigos al desvío de cantón santa bárbara del municipio del paraíso, esta es la entrada principal para llegar a la cocina de marina, como pueden apreciar la carretera se encuentra en excelentes condiciones y está aproximadamente a unos 5 minutos del desvío de la calle principal que nos conduce hacia chalatenango. Es una hermosa tarde de un día miércoles 11 de agosto del año 2021. Y después de unos minutos llegamos a la entrada principal de este lugar. La cocina de marina cuenta con un excelente lugar para poder estacionarse, así que por estacionamiento no se preocupe porque aquí hay suficiente espacio. Como siempre compartiéndoles los mejores lugares turísticos que tiene aquí el departamento de chalatenango. En esta ocasión nos hemos venido aquí al municipio del paraíso y queremos compartirles un bonito restaurante que también es una pecera y se llama la cocina de marina, así que será un bonito video, les vamos a compartir espectaculares imágenes de este bello lugar que usted puede venir a visitar aquí en Chalatenango. La cocina de marina La cocina de marina Ya Men ya les vamos a mostrar el área de restaurante ya estuvimos por ahí tomándonos una soda y pues como no es la hora de almuerzo ni de cena pues no quería comer pero compramos ahí unas papitas y quedé bien lleno así que es muy deliciosa la comida aquí de la cocina de Marina ya les vamos a enseñar el menú para que vean son precios bastante accesibles la entrada es totalmente gratis usted solo viene y paga el consumo de alimentos si puede hacer un recorrido por el hermoso lugar ya van a ver los hermosos paisajes que se disfrutan aquí en la cocina de Marina los platos, los precios según vi el menú rondan entre los 8 a los 13 dólares y pues la comida es preparada por un chef certificado que le da una excelente calidad en el sabor así que es una buena opción para que usted venga aquí al municipio de El Paraíso a la cocina de Marina bueno les vamos a mostrar la zona del restaurante y Gracias por ver el video. 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 Contarles también que si usted quiere comprar pescadito fresco. Aquí también puede obtenerlo. Ahí está la pecera donde venden el pescado. Así que ya les vamos a ir a mostrar también por esa zona. pero queremos antes de eso ir allá para las personas que les gustan los tragos exóticos ahí hay deliciosos tragos que puede encontrar aquí en la cocina de Marina ahí vamos a ir al bar, yo sé que a muchos les va a interesar eso porque a algunos que les gusta el chupe ahí está el bar mis amigos y ya vamos a ir a mostrarles la gran variedad de bebidas que tienen aquí en este bar de la cocina de Marina mira este ceviche de caracol y dicen que los caracoles son cosechados aquí mismo en las peceras que les acabamos de mostrar así que esa es una opción para los que les gustan los cocteles pueden venir a disfrutarlos aquí en la cocina de Marina ahora vamos a ir al área donde están las bebidas yo sé que a muchos les va a interesar, a los que les gustan las bebidas vamos a ir a mostrarles el área de las bebidas mira estos caminitos están bien bonitos, ya me imagino cuando estos árboles crezcan se van a ver muy espectaculares y eso es muy importante pues para llenar de vegetación este lugar y pues también seguir las medidas del COVID usar su tapabocas por el momento por lo que ya sabemos de la pandemia mira este puentecito y esta es la zona del parqueo, ahí hay unos juegos para los niños hay muchas cosas donde se puede venir a divertir, a pasarla bien con su familia aquí en la cocina de Marina y a disfrutar de deliciosos platillos y si no pues puede venirse a tomar unas cuantas fotografías por acá porque la verdad está muy interesante, muy bonito el ambiente aquí en este lugar y pues espero les esté gustando este bonito video que les estamos compartiendo como siempre compartiéndoles hermosos lugares turísticos que tiene aquí Chalatenango y mire para que vean ya vino el youtuber salvadoreño que anduvo también mire ahí dejó su calcomanía también ya vino a conocer este lugar y hacer su video de este hermoso lugar y pues nosotros también decidimos venir a conocer aquí la cocina de Marina aquí está el área donde se puede sentar mire aquí en medio del lago estamos prácticamente en medio de esta laguna artificial donde hay peces y pues los paisajes se ven muy bonitos los atardeceres aquí son espectaculares únicos aquí en la cocina de Marina se llegó el momento de hacer unas imágenes con drone para que vean los hermosos paisajes que se disfrutan desde las alturas mientras disfrutan de las hermosas imágenes aquí desde la cocina de Marina quiero contarles que al fondo se escucha una hermosa musiquita contarles que un suscriptor que él se dedica a componer música él nos dio la oportunidad de poder ponerle su música aquí en este video así que le voy a dejar el link de su canal de YouTube así también de su perfil de Spotify por si usted quiere descargar esta hermosa música que en lo particular pues yo la escucho muy bien está muy bonita y gracias amigo por darnos la oportunidad de poder poner su bella música en nuestros videos les vamos a dejar los links en la descripción de este video para que también nos colaboren suscribiéndose en el canal de YouTube de Cristian Rodríguez ¡Gracias! 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 enseñar cómo se prepara una soda italiana en la cocina de marina excelente mis amigos ya la invitación está hecha aquí por el mixólogo para que venga a la cocina de marina bueno nos dicen que van a hacer una soda italiana así me dice que es verdad aparte aparte de eso de las bebidas que traen piquete así le dicen cuando les hecha un poquito de licor así en el buen léxico chalateco también hacen jugos de piña y por ahí de sandía de la fruta de estación ahora les voy a enseñar a preparar una soda italiana lo que hacemos es remojar la copa ya se me hizo agua la lengua jajaja que rico ese es que es sal este es una azúcar ya preparada ok con sabor agregamos el sabor en este caso vamos a hacerlo con manzana verde y una soda saborizada pero mire que piquetero en la forma en que la hace también no crea que es fácil jajaja mire ahí estas toque de mango ya se me llevó el olor y ya sentí que huele rico mis amigos estamos listos ahí esta bueno y ahora a disfrutar de la deliciosa que me dijo que era soda italiana con manzana verde y un toque de mango bueno mis amigos estas son las deliciosas bebidas que puede disfrutar aquí en la cocina de marina y por supuesto también si le gusta tomar recol pues aquí puede encontrar también diferentes tragos que cuéntenos que tipo de tragos le puede preparar aquí a los que les gustan claro hay whisky tenemos de los más finos blue label bucanas 18 años don julio 70 y muchas combinaciones que podemos preparar acá tragos dulces ácidos fuertes suaves shots cremosos digestivos aperitivos en fin una cantidad que solo ustedes cuando vengan van a poder saborear así que no esperen más los esperamos en la cocina de marina es en el de bio en santa bárbara cerca del paraíso así que cuando gusten gracias gracias muy amable y es así como finalizamos un vídeo más mis amigos como siempre compartiéndole los hermosos lugares turísticos que tiene aquí charatenango espero les haya gustado este vídeo nos vemos hasta el próximo saludos y bendiciones y bendiciones para todos y